El parque automotriz avanza pasos agigantados en los últimos meses. Cada vez son más vehículos los que circulan y entre ellos hay un tipo de auto que de a poco toma más relevancia. La venta de vehículos eléctricos durante el año 2021 cerró con un récord histórico. De hecho se inscribieron 556 unidades de vehículos eléctricos en todo el año, que es un crecimiento que supera con creces a los registros de los años 2020 y 2019. Récord en ventas de autos eléctricos al que Hernán se sumó. A mediados del año pasado tomó la decisión de apostar por la electromovilidad y uno de los primeros efectos que notó fue el ahorro en su bolsillo. Pasó de gastar cerca de 90 mil pesos mensuales en benzina a solo 10 mil pesos. Te vas a dar cuenta que tiene una disminución del 70% de la parte de mantención. El kilómetro recorrido tiene un 60% de ahorro, pero aparte están los factores externos positivos que es la ayuda al medio ambiente. Pero la barrera de entrada es el costo inicial. Y es ahí donde está el desafío. Para acceder a un auto de estas características aún es caro, aunque desde la industria señalan que el 2022 podría ser clave. Sería bueno superar la barrera del 1% para empezar a encaminarnos a la meta de la electromovilidad que el gobierno se planteó al año 2035 con el 100% de nuevas incorporaciones de vehículos eléctricos. Pero para eso se hace necesario contar desde ya con una red de carga pública, privada. Puntos de recarga, donde Chile será un pionero en Latinoamérica. Es la primera estación de servicio con 20 electromineras disponibles para los autos eléctricos, camiones, buses, porque aquí vamos a encontrar cualquier tipo de conector. Como una benzinera común y corriente, pero solo para vehículos eléctricos, que operará las 24 horas, tendrá puntos de carga rápida y permitirá reducir anualmente 240 toneladas de CO2. Una nueva alternativa para Hernán, que asegura que hoy se hace complicado cargar los autos con tan pocos puntos en la ciudad. Lo que vamos a vivir ahora, prontamente, es la revolución. Es el futuro que se hace presente. Vamos a tener estaciones de servicio, multinorma, multipotencia. Vamos a poder elegir la potencia a cargar. Electroestación, que se convierte en una solución para estos automovilistas y que se suma a los distintos puntos que se han ido creando a lo largo del país. La app NLX le puede entregar información de dónde tenemos los puntos de carga ya en todo el país. Vas a poder reservar, por ejemplo, también. Vas a poder saber si está ocupado o desocupado. En fin, vas a poder mirar tanto al norte como al sur la disponibilidad de puntos que hoy día ya existen. Iniciativas que buscan potenciar la electromovilidad, un desafío al que el gobierno también se ha sumado, con el programa Mi Taxi Eléctrico, que busca fomentar el recambio de un vehículo a combustión por unos 100% eléctrico. Para eso, se debe postular en mitaxieléctrico.cl. El programa Mi Taxi Eléctrico entrega cofinanciamiento de 8 millones de pesos para el recambio de taxis y colectivos de combustión interna por vehículos eléctricos. Además de la compra e instalación de un cargador eléctrico domiciliario para cada beneficiario. Hay 150 cubos disponibles. Un mercado en desarrollo en nuestro país, que se espera que en menos de 15 años sea la única alternativa de compra para movilizarse en Chile, dándole así una mano al medio ambiente.